¿Qué notas? Debería haber una ley para esto. Que la última palabra sobre las notas, la tuviéramos nosotros. María, muy mal. Un tres y medio. ¿Me vas a poner? Un dieciocho. María, muy bien. Un dieciocho. Yo haría una ley que prohibiera la aspiradora los sábados en la mañana. Señora, ¿no sabe qué es hoy? Apague la aspiradora inmediatamente. Y todo el mundo en bikini por el instituto. No, no, no. Solo los alumnos. O sea, solo las chicas. Ah, sí. Fanta, cosas nuestras. Fanta, cosas nuestras.